¡Generador! Vale... Entonces... Esperad aquí! Habrá que encontrar la forma de subir aquí, ¿no? ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Não! ¡Unfáren! ¡Inhalar miami! Vale, ahora ya... Henry, prueba ahora. De acuerdo. Sí, funciona. Iré a echar un vistazo. Tú vigila. Vale, tendremos dos caminos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Sigo entero! ¡Ah! ¡Dos chos, que dores menos! Vamos, Ellie. Vale, ya está. Qué inteligente. Me estoy deseando salir de aquí. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Bien. No me creo que haya funcionado. Sí, no seas gaffe. No me creo que haya funcionado. No me creo que hay que moverme. No me creo que haya funcionado. No me creo que hay que moverme. La verdad es que me tenéis impresionado. Ya somos profesionales. Es una especie de alarma. Yo no oigo nada. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, ya no. ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría a salvo en un sitio así. Vaya. Genial. ¡Eli, no! Tranquilos. ¡Eso! ¿Lo has visto? Portémonos bien, ¿vale? Sí. Lo siento. ¡Eso! 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 ¿Lo oyes? ¡Shh! ¡Silencio! Apaga la linterna, hombre ¡Cuidado! Vaya, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente Ya que había un chasqueador, llevan mucho tiempo muerto Seguimos avanzando Solo podemos esperar que no haya más conmigo Es difícil, lo sé ¡Shh! 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 ¿Qué pasa? Oh dios Bueno, una ciudad de fabricación no lo queremos todavía ¿Crees que esto lleva fuera? Puede ser Está muy alto para impulsar Quizá haya otra manera ¡Vuelve! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Culpa mía, quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues... Está complicado Sí ¡Chasqueadores! Oye, esto no se mueve Venga, largo de aquí Sam, no te separes de él Henry, tenemos que largarnos ¡Cuida de él! ¡Venga! Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro, tú también ¡Venga! ¡Vamos! Detrás Cuántos de estos hay ¿Cuántos de estos hay? ¡ achtergrados! ¡Suscríbete al canal! ¡Se supone que ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A correr! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado. ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga, vamos! ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí. No ha sido nuestro mejor momento. Pero lo logramos. Sí. ¡Mira eso! Sí. ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú, qué tal lo llevas? ¿Todo bien? Sí. Estarías orgullosa. Sí. Ha sido una auténtica locura. No, sí. No, sí. Ya. ¿Cómo os encontrasteis? Eh... Yo... Mi amiga... Marlene... Le pidió que me prepara los vecinos. ¿Qué te lleva ahí? Sí, bueno. Ahora lo mando, ¿eh? Detallos. Solo tenía cinco años cuando estalló el córbito. No recuerdo mucho. Pero sí que vivía en un barrio igual que este. ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. ¡Oh, perritos! No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. Estos son los de la zona. No. Justo. Hechos. Estos son los de la zona. Os de los de los clínicos. Estos son los entus. Estos son loscales. Estos son loscales. Estos son loscales. Esto aguantará ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, sé de mi blog Tendrían helado desde el camino ¿Qué? Ni hablar ¿Yo? Es verdad Iban con esto por ahí Poniendo una música horrible y muy fuerte Y los chicos venían y compraban un helado Tú te estás quedando conmigo En serio Tío, qué época tan extraña la tuya Te lo dije Bueno, cuanto más salute Vamos mejor ¡Abajo! Un francotirador A ver ¿De dónde has salido? Creo que de la calle Vale Quedaos aquí ¡No! Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo ocupado Daré un rodeo y Y veré si tengo buen ángulo Vale Ten cuidado ¿Estáis llorando detrás del coche? ¡No! ¡No! ¡Veo, idiota! ¡Te escondeos en esa casa! ¡A ver si eso os ayuda! ¡De qué eres capaz! ¿A dónde te crees que vas? ¡Te escondeas en esa casa! ¡A ver si eso os ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Este coche no os va a salvar! ¡Estáis llorando detrás de este coche! Bueno, tío. ¡Cúbreme! ¡Está por ellos, chicos! ¡Está por ellos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atatú! ¡Bueno! ¿A dónde dices que ibas? ¡A por ellos, chicos! ¡Combrón! ¡A ver! ¡Salid a donde quieras que estéis! ¡Gracias! Vale Porque por aquí ya no me voy a pillar ¡Gracias! Se ha gastado la munición, macho Está aquí, campeando ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Fallao! ¡Ahora! ¡Gracias! Son esos malditos peristas ¡Vamos, gente! ¿Sabéis que podríais escapar de nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Hecho! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Vámonos! ¡Sam! ¡Hanry! ¡Suscríbete al canal! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? Que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 A ver, anda que viene un poco Aquí, hijo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Bueno, pues Nos deje Después de esta escena Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Tío, moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie, Ellie No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora, en equipo Vamos a colaborar y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Melly! ¡Melly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh no! ¡Sam! Henry ¡Melly! ¡Melly, quédate aquí! Henry Henry ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry Es todo culpa tuya Henry Henry, ¿no? Oh, Toño Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento Pues perfecto para dejarlo